La defensa de Royal Party, aquí el centro de Torres, cabezazo de Jair Reynoso y el guardameta Valdivia y dos minutos después de la apertura del marcador llega este zurdazo que pica y traiciona al guardameta Valdivia no consigue defender fuerte además el remate de Chura Valdivia con el defensor sobre el balón, quedó ahí bollando para Willy Barbosa que simplemente tiene que empujar el propio guardameta Valdivia En un momento el árbitro del cotejo, el señor Rosco, se acerca para ver si está en óptimas condiciones ¿Va a ingresar eso? Sí señor Se va el jugador Rosas, no puede continuar